Buenos días y todos, hoy os traigo un unboxing. Y esto es de vela 15, una chica que vende velas hechas a manos, dejaré su Instagram aquí abajo en la cajita de descripción, la cajita de información. Y bueno, le encargué dos velas, no por el ruido, una que ya la había probado y otra nueva. Y bueno, vamos a ver, si soy, y no, vienen así los dos. Esta creo que va a ser, que viene ahí escrito en SC, la que ya conozco. Bueno, viene así envuelto con esta notita, la otra también. Bien, dice, gracias por confiar en nosotros. Vela 100% vegana, hecha a base de cera de soja, sin aditivos ni colorantes. Además, durará el doble que las velas utilizadas normalmente de parafina y a diferencia de estas, no contamina mientras se queman. Instrucciones de uso. Para evitar el efecto túnel, enciende la vela al menos 30 minutos hasta que se haya quemado toda la superficie. Le corta un poco de la mecha antes de cada uso y escoge un buen libro. Tu bebida favorita y disfrútela. Y bueno, lo trae por aquí, escrito en mano, que dice, espero que la disfrutas tanto como yo preparándola. Mira, ahí tenéis su Instagram. Y bueno, vamos a ver, esta creo que es la de solo en casa. Lo viene así por dentro, súper bien envuelta. A ver, así en este cartón. Sí, esta de solo en casa. Esa es la de solo en casa. 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 Dice que es de turlón y galletas recién hechas. Sí, totalmente. Huele muchísimo. Y podéis ver de qué es. Y bueno, la otra. No es que me gustase la temática. Ahí viene. Pero sí lo que es el olor me llamó la atención. Es a ver. Súper bien envuelta como la otra. Es la de call me by your name. Y bueno, es de melocotón. A ver cómo huele. Sí, huele muchísimo. Aguminola de melocotón. Podéis ver ahí cómo viene. Y bueno, lo que es el olor me encanta. Y bueno, hasta aquí muchísimas gracias a Ima, que es la chica que lo lleva. Y hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias a vosotros por haber. Estar ahí. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales.